La distancia es muy cortina De la vida al otro mundo Ahorita pisamos tierra A ratos somos difuntos Hay que ser un poco vivos Para burlar el chamoco La plata es pa'l que le rasga Y el oro pa'l triunfador El plomo pa'l que se pasa Y gloria pa'l vencedor Lo ajeno aquí se respeta Si no vas pa'l el panteón Las amistades se cuidan Cuando hay de alta por encima La mano sin conveniencia Se respeta y se la admira Porque quien habla con acciones Tiene más valor su vida Y arriba de la sierra Durango pariente Yo vengo de gente humilde Donde vale la palabra El que se alaba solito Resulta con doble cara Nomás se enciende la leña Las piernas se les agúa Pongo el apellido arriba Y orgulloso lo defiendo Pero también hay familia Que se revuelcan con puercos Porque les gana la envidia Por una bolsa de pesos La vida es una experiencia Te rompe y te estira el cuero Si vamos a la redoleta Hay que apostarle sin miedo El triunfo no viene fácil Ni el dinero cae del cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!